Saludos, gentes. Es el juego otra vez de Reflegan, sí. Que me está gustando jugar al mapa de capítulo 1, pero no me gusta que me viole en 5.000 millones de personas mientras... No, mientras con solitarios, o lo que sea. Bueno, pero Reflegan... El Reflegan me lo paso bien. Es así. Es una asma que me... Es una asma que paso fatal. En el bate... Wow, y yo estoy con la boca cerrada ahora mismo. Hay que bailar. Pero ya está el de... Vale. Es una asma que se va a caer. Vale. Sería colesterol y túneles tortuosos. Mira, si te caes ahí en el borde... En el agua... Estás muerto. ¿Y si pruebo a quedarme aquí? Que ahí no va ni Dios. Vamos. 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 Pude encontrar una escopeta táctica A ver Obtenía escudo Eso está bien Abre cofres Uff Tengo que abrir un montón, eh 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 Eh, a ver, a ver, a ver La verdad, no sé por qué ha puesto Bien, esto lo están looteando Bueno, no puedo ocuparme De 5.000 millones de personas a la vez Solo me puedo ocupar de una Esto también está looteado Si es que todo está looteado Claro, me viene entre dos ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Uso hacks? ¿Y que me denuncie epigames? Pues no sé si hay uno Que está mal Ya está Ya me he ocupado de uno Ya, pero... ¿Por qué no puedo ver Los cofres en el visualizador De efectos de sonido? Bien... Ya... Bien... 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 A ver, ¿pruebo con esto? Aunque tenga pocas balas He abierto un montón de cofres hoy, ¿eh? Uno de mis objetivos es completar los hitos Estos los puedo completar Si me lo propongo Uf, a ver los desafíos de esta nada, dos ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Me la han puesto huevo Y he desaprovechado la oportunidad Que se me dio Claro que sí, me gusta desaprovechar la oportunidad En contra de mi propia voluntad ¡Claro que sí! Pues no te ha servido de nada Vete a dar unas bombas de buggy ahora Pues a ver ¡Claro que sí! 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 Y ha fallado una bala, algo que no se entiende por qué. Y ha fallado una bala. Ah, que me va a perseguir. Lo único que hay son estas cosas. Y no ninguna arma, no está, o sea, olvídate de encontrar la Scar en una máquina espectadora. Aunque duela, lo tienes que hacer. Tienes que lo olvidarte. ¿Dónde estás a ser más? Bueno, de todas. ¿Dónde estás? 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 mal no voy a perder mi propia oscuridad el cap dormidón o menos el cap... el cap... el cap... cg No, 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 no. No, no, no. Ahí podría caer, pues es que sea. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. Ya se ha ganado por la suerte Ya está ¿Puedo estar hecho bailar? Ahora ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? Tío, putos cobardes ¿Qué pasa? ¿No sabéis luchar por vosotros mismos? ¿No sabéis luchar solos? ¿No sabéis hacer una mierda solos, macho? Sois peores que un niño con necesidad de acompañar por sus padres, macho? Sois peores que un niño con necesidad de acompañar por sus padres, macho? Sois peores que un niño con necesidad de acompañar por sus padres, macho? Sois peores que un niño con necesidad de acompañar por sus padres, macho? Sois peores que un niño con necesidad de acompañar por sus padres, macho? Sois peores que un niño con necesidad de acompañar por sus padres, macho? Sois peores que un niño con necesidad de acompañar por sus padres, macho? ¡Gracias! Sí, ahora entiendo por qué todos son escorias que no saben hacer la mierda por sí solos. Sí, sí, sí. Porque somos pocos en mi equipo. Construye, construye, ¿por qué no construyes? Vale. Vale. No, ya van a hacerme un book aquí. Ahí arriba. Ah, que sí. ¿Con esta vez que táctica? ¿De dónde estás? ¿Qué es esto? Dior, ten la escalera. Adiós, Craig. un poco de precisión los fusiles de esa vez tienen así el mazo Gracias. ¡Sesenta y nueve! ¡Sesenta y nueve! ¿Habéis esto? Esto, 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 esto. ¡Perfecto! Vale, nada, no hago ni el huevo más. No hago nada. Fin de la historia. ¡Vamos! 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 Una partida más, por favor. ¡Vamos! 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 A ver, si, ya he completado todas las misiones de desafío, he completado todos los hitos Uy, pues estos los he completado antes de las reas manados Recoger cierta distancia Vale, no puedo ver, 3.476, vamos a coger si es 3.476, sí, son 3.700, no, 4.000, sí, 3.000 y algo metros Metros, decimos, centímetros, lo que sea Vamos a chuparla Un ratito, a ver si os gusta Claro, como tengo... O sea, como los fuseras de todo son de mierda, pues yo también soy de mierda Más que hayas en teoría, sí Más que hayas en teoría, sí Vale Vale, 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 vale Eh, la escopeta Vale, perdóname Tenía cosas que hacer Vamos, como siempre, a ver ¿Qué le pasa, chico? ¿Qué le pasa, chico? Ese, alguna cosa Tengo El lanzacovetes, legendario Ajá, ajá, vale Claro que sí, que cierre ¡Eh! Toma Sí, 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 sí Bukake, como siempre, nada nuevo No debería extrañar eso, para nada No debería extrañar eso, para nada Ha, ha Vale, adiós Sí, cobardes Escorias Eh, buah, buah, voy a llorar, no sabes las cosas por mí solo Por eso llamo a mis amigos los flyers Para que violen a una sola persona No, no se... No sé, tampoco sé pensar, ¿sabes? No sé pensar, por mí mismo tampoco Tampoco. Algo que no sabría hacer hasta un down. ¿Ves? La culpa tiene una prisión de las armas actualmente. La actual prisión de esas armas que las hace convertir en una puta mierda. Ah, pilotos. Me encantan y saben que estoy detrás. Tampoco. ¡Claro, claro! ¿Y cómo coño puedes llenar con un arma que tiene precisión? ¡Pobre de cojones! Ahora tengo que malgastar balas de cohetes. Estas son pues como eran antes. Vale, sí, les he dado la quita. No, 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 no. Joder, son cuatro. Son cada vez más. Y ya está, he perdido. Me he perdido el equipo privado. Gente, eso es todo. Me despido. Adiós. 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 Adiós.